Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con crecer Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres Gracias por ver el video Gracias por ver el video